pues miércoles noche champions voy a tener suerte está en el Camp Nou para ver fútbol club barcelona milán madre mía suena maravilloso no mis amigos en vivo en quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido vamos adelante con las cotizaciones la victoria del fútbol club barcelona paga un miserable 1 euro 20 1 euro 20 el empate paga 6 euros 25 y en milán su victoria paga 12 12 euros 50 eso no es porque mis amigos se han vuelto locos no es porque el milán lo tiene muy difícil es un equipo que le han quedado con el nombre de momento no es que el otro día galliani después de la última derrota se enfadó muchísimo con el equipo y con el entrenador y ahí me hago un poco solidario con con el entrenador porque tú ves la alineación el once inicial de la lluvia y dices madre mía hace unos años muy pocos de esos futbolistas serían titulares un equipo que se llama ac milán es absolutamente desconocido ahora lo que sucede con esos clubes con tanta reputación si la camiseta hacia algo puede hundir el futbolista o hacer que el futbolista crece por ejemplo lo mismo sucedió la temporada pasada no porque el milán un milán parecido a este milán algo mejor pero no del todo mejor supo ganarle al barça en el giuseppe miace de san siro por la camiseta por la ocasión champions milán es que son como gemelos no champions milán pues yo pienso que es un equipo pobre y por eso mis amigos bien ofrece 12 euros 50 tengo que matizar pobre por lo que ha sido el milán por lo que ha sido del milán yo pienso que el barça ganará con comodidad